Como estamos en Parranda Mi tío que fue tan rey y que nunca la dejó Tener un novio en el pueblo no sé cómo se enteró Tener un novio en el pueblo no sé cómo se enteró Mando que nos encerraran en una pieza los dos Mando que nos encerraran en una pieza los dos Nosotros con un carro te llevimos nos incendió Nuestro paso era tan duro que gritábamos ¡Ay! Muchachos tan descarados ¡Ay! Con un uso de razón ¡Ay! Como diablos se enamoran ¡Ay! Sabiendo que primos son ¡Ay! Como diablos se enamoran ¡Ay! Sabiendo que primos son ¡Ay no! 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 ¡Ay no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la próxima vez que la encuentren esa, ahí van a ver, ahí van a ver quién soy yo. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Gracias.